No quieren que lo sepas, conversaciones con el motivo de la publicación de mi libro que salía a la venta el 30 de marzo. Saludamos a Gloria Marcos. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad es que bien. Estoy bien, esperando que vengas a Valencia para firmar el libro. 2 de mayo, vamos a estar ahí, 2 de mayo en la FNAC de San Agustín y compartiremos un momento... Oye, ahí nos van a dejar estar, esperemos que de ahí no nos echen, Gloria. Gloria, por contar además lo que hay que contar, que es lo que hay que contar, lo que pasa. Oye, del libro, Gloria, ¿qué te llama la atención del momento que estamos viviendo dentro de tu experiencia, de que te mueves por las calles, por ahí, por Valencia, lo que está ocurriendo, lo que se cuece en el ámbito político, social? ¿Qué te llama la atención de los últimos días? ¿Fechas, Gloria? Pues mira, me llama la atención, primero, no solo en el Estado español, sino en general, ese auge permanente de la extrema derecha, que además va a seguir creciendo conforme el malestar se incremente en las calles. O sea, las calles están, tú cuando vas por ahí, compras, vuelves, vas al mercado, etc. Notas que hay una especie de cabreo sordo que aún no se explica de manera intensa, pero que está claro que va a explotar en un momento u otro. A la gente, en fin, los precios crecen, los salarios, a pesar del pacto de rentas, que no llega nunca, que parece que se va a hacer, pero en el fondo luego no se plasma, y a pesar del incremento del salario mínimo, pues está teniendo dificultades para llenar la nevera y llegar a fin de mes. Y la verdad es que eso va a generar un estallido. No sé de qué nivel, ni sé cuándo, ni cómo, pero desde luego perceptible. Y como mínimo, un auge de la extrema derecha que está en la calle aprovechando ese momento. ¿Y qué se puede hacer? ¿Vente a eso qué se puede hacer, Gloria? Pues mira, yo creo que la izquierda se equivoca. La izquierda no está dando explicaciones. La izquierda está un poco metida en el mullido del sofá de terciopelo de las instituciones que atrapan y ha perdido el pulso de la calle. Creen que haciendo explicaciones alambicadas, a lo mejor en el Congreso de los Diputados, van a conseguir que alguien siga sus razonamientos, pero esto es algo más primario. Creo que se están olvidando de que aquí, además de dificultades, hay emociones, y eso se gestiona diciendo la verdad. Se gestiona mirando a los ojos a la gente y diciendo estamos pasando por esto, por esto. Y esto además es lo que viene. Porque la gente le están diciendo bueno, esto de la inflación es transitorio, pero no es verdad. La guerra va a tener unos efectos devastadores sobre la economía europea. Y nosotros lo vamos a pagar. Y sobre todo, las capas más desfavorecidas. Yo creo que hace falta, primero, eso que decía siempre la izquierda, de una mano en la pancarta y la otra en el bolígrafo haciendo leyes, yo creo que en estos momentos les sobran bolígrafos y les faltan bajar a la realidad. Y hacer que la gente entienda las decisiones que se toman. Creo que por ahí en estos momentos hay una extrema derecha, un ardor guerrero, una cosa de aquello de una mezcla de poder en las instituciones, en los medios de comunicación, que tapan eso que haría falta que la gente supiera. Eso que dice esto en el libro de no quieren que lo sepamos. Bueno, pues parece que no quieren que sepamos no solo la que hay, sino la que viene. Y yo creo que eso es necesario. Un gobierno de izquierdas no se puede permitir no decirle a la gente la verdad. Porque si no, es peor. Porque si no, al final, eso que decía, hay un crecimiento exponencial de la extrema derecha. Y creo que, bueno, eso para los derechos y las libertades públicas, individuales y colectivas, es siempre muy mala cosa. Pero hay que poder decir, bueno, pero en este país, que por ejemplo alguien como Abascal, que sea un símbolo del machote trabajador que nos va a sacar del atolladero, teniendo el pasado que tiene, del chiringuito aquel de Aguirre, no sé si es el emblema del esfuerzo y la meritocracia. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que en estos momentos ya no hay ciudadanos críticos, porque los medios se están encargando de que cada vez ese ciudadano crítico que desde la izquierda se decía que se iba a formar está cada vez más alejado de la realidad. Y cada vez en las organizaciones hay más hooligans, gente que se mueve por la emoción, por el sentimiento. Y entonces eso aparece un señor, el campechano, y nadie piensa si luego cuando hay que votar la reforma laboral vota en contra. Si cuando hay que hablar de las pensiones, según el IPC, votan en contra. Si cuando dicen que van a proteger a los camioneros luego apuestan por la desregularización de la economía. O sea, se separa en el fondo la emoción que en teoría produce un discurso dirigido al corazón de lo que son los intereses objetivos de las clases trabajadoras. Bueno, en la historia existen ejemplos, de cómo los fascismos en un momento determinado llamaron a la emoción, al sentimiento, a ese nacionalismo primario, etc. Y en ningún momento dijeron cuáles eran las recetas económicas que iban a proponer para mejorar la situación. Yo estoy convencida de que con un gobierno de derechas en estos momentos cosas como los ERTE no se hubieran llevado a cabo y la gente estaría objetivamente mucho peor. Pero bueno, eso es algo que eso que decía, en la construcción del ciudadano o la ciudadana crítica pues no creo que no hemos estado muy acertados. Y ese auge de la extrema derecha a mí tengo que decirte que me preocupa y me preocupa mucho. Ahora, por ejemplo, lo de las elecciones francesas. Bueno, pues si hubieran sumado todos los votos de la izquierda Marie Le Pen no estaría a punto de ir a la segunda vuelta de las elecciones compitiendo con Macron. Y esa izquierda que no ha sido capaz de sumar pues ahora resulta que tienen que sumar todos sobre Macron. Bueno, pues son situaciones muy complicadas y que la guerra no hace más que acrecentar todas esas contradicciones. Yo creo que la izquierda se tiene que repensar, tiene que bajar a la calle, tiene que recuperar sus tradiciones de realmente trabajar a pie de calle y a pie de fábrica con los derechos y las necesidades de la gente a la que dice que quiere representar y dejar un poco moqueta. Creo que en estos momentos los debates del OSAS-ES pueden ser un poco secundarios frente a otras cuestiones como es la igualdad, como es la recuperación de los derechos y como es la recuperación de la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras para llenar la nevera. Que en estos momentos fíjate que hemos pasado del 36% al 47,5% de aquellos que llaman la masa invisible en ascenso que son los trabajadores pobres. Aquellos que trabajando no pueden llenar la nevera a fin de mes. No, es una realidad que la desigualdad va en aumento. Es decir, es cierto que mucha gente que lo está pasando mal y peor que lo pueden pasar por el incremento de los precios y el aumento de la desigualdad. Está claro que ahí tienen que estar los gobiernos. Tú hablas del poder de la calle sin duda pero yo creo que también el poder de las legislaciones. Yo creo que probablemente una de las mejores herramientas y no la mejor que puede tener cualquier gobierno es legislar y legislar por el bien común, por el interés general. Por cierto, ¿hasta qué punto crees que se puede plantar cara a grandes empresas estratégicas como las energéticas que estamos viendo que cada vez tienen más beneficios? Las petroleras, es decir, este tipo de empresas tan potentes donde luego hay puertas giratorias y donde estamos viendo que tienen ganancia récord al mismo tiempo que se incrementan los recibos. ¿Hasta qué punto los poderes públicos podrían hacer más si es que pueden? Yo creo que sí que pueden. Yo creo que hay un momento en que hay una especie de miedo escénico a dar el paso. Mira, ahora, por ejemplo, al gobierno alemán no le ha temblado el pulso para nacionalizar a la filial de Gasprod en Alemania. Lo que pasa es que en lugar de nacionalización dice vamos a tomar el control temporal. Bueno, pues cualquier gobierno en función del bien común tendría que tener la capacidad, no, la voluntad política de tomar ese control temporal, lo que por el tiempo que fuera, de esas grandes empresas que han tenido decenas de miles de millones de euros en eso que se llamaba los beneficios caídos del cielo. Y todo eso, fíjate que ahora están haciendo presión en Europa para evitar que aquí el precio del gas se reduzca a unos niveles que permitan bajar la factura de la electricidad precisamente porque no quieren dejar de ganar dinero. Y eso lo pueden hacer por el efecto de las puertas giratorias, porque gente importantísima, ministros, presidentes de gobierno que han dejado sus responsabilidades pero no sus agendas y han ido a esas empresas precisamente contratados con unos salarios fabulosos porque sabían qué teclas tocar para mantener el poder de esas empresas. Creo que se puede y vuelvo a decir Alemania lo acabo de hacer con la filial de Gasprod y pues eso, se toma el control temporal por el bien común. No es posible que el país reviente y para eso hay medidas y en esas medidas habría mayoría parlamentaria. El problema es quién se atreve y por qué no se atreven. Ese es el problema. ¿Por qué no se atreven? Porque hay un conglomerado de intereses y tú lo explicas muy bien en el libro. Un conglomerado de intereses económicos, de medios de comunicación, la judicatura, etcétera. Todo un conglomerado de gente que está, bueno, algunos bien pagados y por lo tanto es el poder que tienen los poderosos sobre ellos, pero que trabajan todos conjuntamente para evitar que se toquen los intereses de los que más tienen. Y bueno, y un gobierno que dice que es el gobierno que se dice que es el gobierno más de izquierdas que ha habido en la historia de este país, tendría que atreverse. Tendría que atreverse con eso, con la ley Mordafa, que fíjate, desde que empezó no esta legislatura sino la anterior, está la ley Mordafa en teoría para modificarla y eso no vale ni dinero. Solo eso sí, es enfrentarse con diferentes, con diversos intereses en gente que manda en los cuerpos de seguridad, pero no creo que sea imposible. Creo que al contrario, que es necesario que el gobierno dé señales de que sabe para quién gobierna y que sabe que sobre todo gobierna para hacer de este país una democracia de primera, no una democracia de baja intensidad. Gloria, desde tu experiencia, ¿crees que podría haber más movilización ciudadana? ¿Crees que los poderosos o los que tienen la sartén por el mano hablamos de estos grupos estratégicos tan importantes, etcétera? Digamos que a un lado de la balanza están aquellos a los que les va muy bien, muy bien, muy bien, esos grupos estratégicos, ese establishment, ¿en el otro lado echas en falta desde tu experiencia de años que pudiera haber más movilización? Es decir, el hecho de que vean desmovilización puede hacer que los que tienen la sartén por el mango estén más cómodos. Sí, pero también se pueden pasar, ¿sabes? Porque luego el problema es la movilización es fundamental, pero para aquella movilización tiene que haber una sociedad organizada. Los sindicatos tendrían que poder tener más capacidad de la que tienen para organizar a los trabajadores y las trabajadoras. Los partidos de izquierdas tendrían que pensar más en las movilizaciones necesarias y no en justificar a veces por qué están en el poder. El problema es que cuando las movilizaciones no se organizan de alguna manera, pues pueden surgir estallidos repentinos. Mira lo que pasó en Francia con los chalecos amarillos, que en un momento determinado, bueno, acabaron casi por bloquear París en algunas semanas. Es decir, ese es el problema, que a los poderosos se les vaya la mano y luego el estallido social sea absolutamente incontrolable y al final eso genera más represión, eso genera más ardor guerrero, eso genera más extrema derecha pidiendo orden, es decir, es una especie de cuestión compleja que se autoalimenta, que se retroalimenta y que por eso la izquierda tendría que estar muy vigilante de saber que no se puede no recibir a la gente, que cuando la gente tiene problemas objetivos realmente, pues bueno, todos sabemos que se está produciendo una oligopolización de la economía en sus diferentes variantes, puede ser la agricultura, la ganadería, el transporte, el campo, lo que quieras, se está produciendo ese fenómeno de oligopolización. Bueno, pues los poderes públicos tienen que ser capaces de intervenir, porque si no, resulta que al final eso va generando esa especie de caldo de cultivo de ese estallido social que al final siempre, siempre, históricamente lo ha utilizado la extrema derecha para tumbar gobiernos, aunque luego esos gobiernos autoritarios sigan gobernando en contra de los intereses de aquellos que dicen defender. Bueno, ahí habría un debate, sin duda, también es verdad que la movilización ciudadana ha logrado conquistas muy importantes en la historia incluso de la humanidad, eso es evidente, lo que pasa es que ahí están los debates, la situación sin duda es complicada, venimos de la pandemia, luego la dimensión de Ucrania y luego pues el debate sobre si los gobiernos son capaces de hacer más o menos, poderes centrales, autonómicos, locales y la situación económica es la que es. Gloria Marcos, pues muchísimas gracias por esta conversación, no quieren que lo sepas, oye, es bueno tener voces críticas en todos los sentidos y se agradece, a veces quisieran que fuéramos un rebaño, ovejitas, pero no, hay que ser crítico si es necesario y escuchar voces. Bueno, ya sabes que todo es opinable y yo creo que desde el respeto la crítica no solo es necesaria, sino es absolutamente imprescindible para avanzar. Gloria, muchísimas gracias, nos vemos por Tiempo Valencia, 2 de mayo ahí en FNAX San Agustín. Por supuesto, ahí estaremos, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.